Este es un nuevo 2014 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Controles en volante. Acentos interiores de madera. Una bolsa de aire del lado pasajero. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Vidrios tintados. Y una suspensión trasera Multilink. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.